sean A y B dos urnas dentro de las cuales se encuentran distribuidas un total de N bolas de esta forma inicialmente se encuentran I bolas en la urna A y N menos I bolas en la urna B supongamos que en cada unidad de tiempo se escoge una bola al azar y se cambia de urna, más exactamente suponga que las bolas están numeradas del 1 al N se escoge al azar uno de estos números se localiza la bola con el número seleccionado y se cambia de urna vamos a llamar XN el número de bolas en la urna A después de N selecciones entonces la sucesión de variables aleatorias XN es una cadena de Markov con espacio de estados el conjunto que consta de los números 0, 1, 2, etc. hasta N y en donde las probabilidades de transición están dadas por estas expresiones primero la probabilidad de 0 a 1 es 1 esto significa que si hay 0 bolas en la urna A entonces al siguiente instante forzosamente debe haber una bola en la urna A segundo la probabilidad de pasar del estado N al estado N-1 es 1 esto significa que si en algún momento todas las bolas se encuentran en la urna A entonces la bola seleccionada es de esa urna y al siguiente instante el número de bolas en esa urna debe ser N-1 a los estados 0 y N se les llama estados reflejantes pues cuando la cadena llega a alguno de ellos con probabilidad 1 pasa al siguiente instante al vecino inmediato finalmente para I igual a 1, 2, 3 hasta N-1 tenemos que PIJ es igual a N-I entre N si J es igual a I más 1 esto corresponde a la probabilidad de escoger una bola en la urna B y por lo tanto el número de bolas en la urna A se incrementa en 1 PIJ es igual a I entre N si J es igual a I menos 1 esto corresponde a seleccionar una bola de la urna A y por lo tanto el número de bolas en la urna A se decrementa en 1 PIJ es igual a 0 en cualquier otro caso este modelo llamado cadena de Ehrenfest es una simplificación del propuesto por el físico teórico Paul Ehrenfest para describir el intercambio aleatorio de moléculas en dos regiones separadas por una membrana porosa en donde solo una molécula puede atravesar la membrana a la vez la región con mayor número de moléculas tenderá a liberar más moléculas a continuación vamos a escribir de manera explícita la matriz de probabilidades de transición de esta cadena de Markov entonces a partir del estado 0 se pasa al estado 1 con probabilidad 1 a partir de cualquier estado I entre 1 y N-1 se puede pasar a los estados I-1 o I-1 con probabilidades I entre N o N-I entre N respectivamente y finalmente a partir del estado N se pasa al estado N-1 con probabilidad 1 es claro que esta es una matriz estocástica de dimensión N más 1 observemos que la cadena de Ehrenfest se puede ver como una caminata aleatoria sobre el conjunto que consta de los números 0, 1, 2 hasta N en donde los estados 0 y N son reflejantes y las probabilidades de saltos a la izquierda o a la derecha no son las mismas siempre dependen del estado de partida ¿qué sucederá a largo plazo? ¿se concentrarán todas las bolas en alguna de las urnas? y la 차 nur que acompasen con una de las urnas